La creación del Instituto de Atención a la Salud Mental y Emocional en Aguascalientes es una de las propuestas de la candidata a la gubernatura de la entidad de Fuerza por México, Nat Rodríguez. La candidata señaló que la salud mental ha sido menospreciada por los últimos gobiernos, de ahí la importancia de su iniciativa a fin de que los pacientes tengan acceso a servicios de atención a la salud emocional y mental. Destacó que uno de los más graves problemas que enfrentan los jóvenes son las adicciones, que derivan en violencia o incluso el suicidio. Por ello, estos temas serán abordados de raíz, es decir, desde el ángulo emocional. La candidata informó que en Aguascalientes no existe un control real sobre el número de anexos o centros de asistencia, así como la operación de los mismos, por lo cual adelantó que a través del Instituto de Atención a la Salud Mental y Emocional se trabajará de manera directa con escuelas y centros de enseñanza en la detección oportuna de afecciones emocionales a fin de frenar la alta incidencia de suicidios en la entidad. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.